Buenas tardes, buenas tardes amigos y amigas que se han suscrito al canal de Juanchos Nacaomenses nos encontramos en la bonita comunidad de las mesas me dijeron que aquí este puente para los dios de San Nicolás son las mesas ahorita estamos enfocando la calle que va para Nacaome y vamos a mostrar aquí la escuela la escuela aquí de las mesas digamos ¿verdad? este es el puente peatonal miren de las mesas pues si no me equivoco yo pregunté esta es la escuela de las mesas y vamos a hacer un recorrido aquí mostrando las casas, su gente y todo lo que podamos ¿verdad? saludando a nuestra amiga suscriptora bueno a todos, a todos, a todos y a la que vivió aquí, a nuestra amiga suscriptora Lesky Jiménez Lesky Jiménez, ella vivió por aquí en las mesas dice, pues la saludamos a ella y a toda su familia ¿verdad? ella se encuentra en Estados Unidos pues la saludamos aquí saludamos a nuestro amigo Armando Ávila a Mauricio Ávila conocido como Pichera conocido como Pichera y pues a Carla Ávila, Gregorio García todos ellos están suscritos al canal y me dijeron ahora y fija como es de malo que no nos saluda nosotros miramos una y otra vez los videos y dicen no nos saluda es malo usted juega nombre ahorita lo saludo verdad y pues enfocando aquí las casas aquí la carretera a la orilla de la carretera quedan las mesas aquí no habíamos grabado aunque era la onda así miren qué bonita casa al fondo también aquí vamos grabando miren casitas bonitas, humildes de Bajareque nosotros quisiéramos grabar todo todas las aldeas de Jarrillo pero a veces no no podemos ¿verdad? por aquí motivo a veces bueno hace poco me arruinó el teléfono quedamos en el teléfono y andábamos aún no hay viejito parecía que era gelatina temblaba mucho pero bueno ahí pues miren el maíz como está el maíz ya el puso solo falta de granada y aquí venden sandillas aquí aquí es donde venden sandillas miren si es que nuestra amiga Ana Ximénez que era sandillas pues aquí la vamos a dar un par de sandillas ¿verdad? a la vuelta vamos a pasar llevando sandillas que bonitas casas miren vamos a tratar de enfocar aquí siempre venden sandillas vamos a tratar de enfocar casi todas las casas cuando podamos porque a veces pasan carros y es imposible a veces saludos especiales para Quintín García también Mario García Don Polito García Andrea también cada día nos saludamos a todos ellos ellos viven en Colón Quintín García vive en Estados Unidos su hermana Enriqueta y entonces pues saludando a todos cada uno de ellos ¿verdad? y gracias por suscribirse al canal para que andamos haciendo un gran esfuerzo ¿verdad? pues vale la pena ya que somos los únicos que grabamos en las aldeas en los cacharrillos ya tenemos más de un año pareciera que fuera fácil pero ahí vamos más de un año tenemos más de 400 videos ¿verdad? este canal de mi primo Juan Antonio Padilla Noguera y y mi persona ¡hey! ¿verdad? ahí vamos poco a poco ahí vamos cuando podemos cuando podemos grabamos cuando no podemos pues verdad a veces me sale de chamba de chapodar de ayudante albañil de chofer me voy a traer leña a pescar bueno dejemos de todo gracias a Dios nuestros padres nos enseñaron a trabajar honradamente y es que la verdad no hay como trabajar honradamente es lo más lindo sudar y que le cueste el dinero a uno porque a uno más lo estima y gracias a todos los amigos que me han ayudado así y me han mandado palo fresco como dicen les agradezco a todos y los que no pueden pues también les agradezco ¿verdad? sé que ya está difícil yo sé muy bien cómo está la situación estoy al tanto que mi primo me informa le dice mirad aquí está macaneado aquí está entregado esta es la bahía de aquí de las mesas miren algunas cosas están entregadas pues mucho que deben buscar las casas a fondo de los cerros miren que bonito es la bahía donde esperan los buses las personas que vienen de van para la Matillo van para Nacaome ¿verdad? el amigo viene trabajando con la barra hasta ahora miren le truena ahorita me doy un punto pero ¿qué le vamos a hacer? de una u otra manera hay que ir adelante ¿verdad? salvando a nuestro amigo Armando Díaz ahí a toda su familia saludos especiales a él ¿verdad? bueno pues gracias por estar inscrito que nos ayudó ahí en el recorrido en Antonio de la Baruma recuerdo a ver que día vamos ahí con el hermano también de él en el mototaxi 01 ¿verdad? aquí le voy a enfocar para la calle que va para Nacaome bueno por aquí creo que vivió nuestra amiga Esqui Jiménez ¿verdad? no me voy a enfocar todas miren aquí la carreta ya está allá es antiguo miren con ruedas de madera y es muy muy antigua y parece que está en buen estado entonces pues saludando nuevamente a todos los amigos de las mesas en especial a Alexander Mesa y a toda su familia a los brisuelas a los brisuelas hasta Estados Unidos también todos los brisuelas de brisuelas ¿verdad? pues aquí vamos grabando voy a tratar de enfocar aquí todo para que la gente disfrute hay bonitas casas miren ya vamos a llegar al rato donde dice San Nicolás al fondo hay una casa también allá está el río miren esta penúltima casa de las mesas muy bonita pues aquí San Nicolás número 2 pero a nosotros nos gusta enfocar miren porque así se divisa a donde exactamente anda grabando uno ¿verdad? pues gracias nuevamente a todos los suscriptores de Poncho en la Comencia que ya son más de mil les agradecemos estamos muy contentos porque andamos echándole ganas en esta hacienda de nuestro amigo Don Antonio cariñosamente consentido es la hacienda que muchos lo conocen a él Don Antonio no sé qué apellido es pero sí le decíamos nosotros consentido es la última casa aquí es buena vender sandillas miren cuando hay sandillas mero desvío de San Nicolás esta es la última casa pues saludos a todos los amigos no sé no sé